Nunca te cansa de ver mi rostro avergonzado Tu hablas y hablas y no se te olvida el pasado Acaso yo te pregunto cuantos te besaron Me pasaría la vida triste y amargado Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento de presente lo que cuenta Si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocan Te juro que olvidé también Y ya no soporto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Tararararararara Tararararararara